Hemos pasado la Navidad, nuestro bolsillo ha quedado flaco, ha quedado complicado y la clase media o aquellos que han podido hacer determinados gustos han de alguna manera pasado esta Navidad con algún pequeño regalito, algún juguetito, alguna cuestión, obviamente nos olvidamos de los regalos para todas las familias y seguramente muchas familias se han planteado, bueno, regalos solo a los menores de 10 años, regalos solo a la familia, que cada uno haga lo que pueda. Y en ese sentido seguiremos marchando. Para ver cómo ha funcionado todo esto, para ver de qué manera ha funcionado el comercio, estamos conectados con Salvador Femenia, que de alguna manera es de la cama, es vocero de la cama y de alguna manera nos podrá explicar cómo se ha vivido desde la pequeña y mediana empresa y qué espera este próximo 20-24. Salvador, es un placer saludarte. Raúl Vázquez de este lado, ¿cómo estás? Buen día, te escucho muy mal, apenas entiendo lo que decís, el volumen está bien, pero... A ver si podemos ahora corregirlo, no sé si tal vez también tenés que... Ahora se escucha mejor. Dale, perfecto. Ahora se escucha mejor. Perfecto, perfecto. Te agradezco mucho que estés del otro lado. Vos sabés que la idea era hablar, en principio, de cómo han pasado las fiestas. Tengo entendido que podría haber sido peor, pero tal vez tiene que ver con que muchas de las personas que definieron comprar algún regalito o avanzar con estas cuestiones de la Navidad, empezaron a consumir un poquitito antes, ¿no? Vos me dirás cómo anduvo para la CAME. La mediana empresa seguramente está sufriendo mucho y, bueno, está bueno que nos cuentes cómo pasaron estas fiestas. Sí. Creo que, digamos, la terminación de la caída se produjo el anteúltimo y último día de la Navidad, durante el 24, el 23 y luego el 22. Creo que después del escenario este de cambio presidencial con evaluación muy fuerte mediante y el ganamiento de precios, la demanda le puso un freno porque en un momento la demanda estaba cercana a cero y se volvieron a reacomodar algunos precios un poco más abajo, un poquito más abajo. Eso dio impulso a que se vieron un poco más accesibles y con el aguinaldo y lo que significa decir la Navidad y el consumo para esta época hicieron el resto para que la caída no sea mucho más fuerte de lo que fue, ¿no? Claro, claro. Pero le ayudó un poco, no solo el aguinaldo, sino que tal vez la gente fue previsora y pudo comprar un poco antes. Y aparte está esta idea, viste, que los pesos queman y si los vas a gastar es mejor gastarlo cuanto antes porque si te los quedás un ratito en la mano ese peso vale un poco menos que ayer. Eso tal vez también ayudó un poco, ¿no? Mira, hubo los números que nosotros comprobamos en las mediciones de los meses anteriores que digamos que adelantaron compras. Un caso fue jugueterías y otro caso fue calzado y morterería. Oye, a ver, con la inercia que se venía antes del fin de diciembre, digamos que fue el mes de todos estos acontecimientos políticos y económicos, veníamos con una expectativa y la gente tenía la misma expectativa. Y la inflación no paraba. Claro. Entonces, en determinado momento tengo el dinero y hago la compra ahora porque no sé si el mes que viene voy a poder hacerlo. Claro. Obviamente que ya tiene que estar presente la decisión de la compra y el regalo. Pero la gente trata de defenderse porque, como decimos, los precios, los pesos queman y realmente cada vez valen menos. Y todo eso ocurrió hasta noviembre con la inflación muy fuerte con un montón de precios congelados, ¿no? Dólares, combustibles, energías, servicios. Bueno, yo creo que ahora ya sí se ha dado un montón de precios. Algunos creo que hubo un exceso de cobertura y el resto se quedó un poco, se venía acomodando. Pero eso no quita que los primeros meses del año 2024 van a ser realmente duros. Muy complejos. En eso ahí me quiero meter también porque no solo es interesante y no solo es importante saber qué ha ocurrido en las fiestas y cómo vienen planteando seguramente reyes y demás. Pero me imagino que vienen de unos años difíciles. Inclusive me animo a decir que los años difíciles no solo son los del último gobierno, sino que vienen de años atrás también la mediana empresa sufriendo y complicada. Y ahora con estas medidas seguramente todo se va a hacer más difícil. ¿Qué esperan, más allá de lo que me venías comentando recién de enero, qué esperan para este 2024? Por lo menos, qué esperan o qué expectativas son las que tienen para el primer trimestre, ¿no? ¿Cómo lo ven? Nosotros tenemos expectativas y algunos que son fuertes deseos, ¿no? Que este edificio que ya está iniciado y lo que propone este gobierno estamos en un escenario totalmente distinto a lo que veníamos viendo, sobre todo en materia económica. Y la verdad es que deseos que les vaya bien. Que les vaya bien para el horizonte que plantean o la meta que plantean es la estabilidad, la eliminación del déficit fiscal. Pero bueno, creemos que hay algunos aspectos que todavía no están bien pulidos y que hay algunas luces rojas de acuerdo a algunas medidas que estimamos que tienen la capacidad para corregirlas porque si no, esto va a ser más complicado de lo que es lo que sea, ¿no? Una de ellas tiene que ver... Perdón, una de ellas es posible que tenga que ver con el tema de las importaciones, ¿no? Me imagino que la absoluta libertad por importar genera en la mediana empresa algo complicado y sobre todo también en la industria nacional, ¿no? ¿Cómo están evaluando esta situación? Bueno, ahí se ve una situación muy caótica, muy difícil, que es una deuda de 69 millones de dólares, importaciones que ya se han hecho y no se pueden pagar con lo que se necesita para el país respecto de los países proveedores en no cumplimiento. Hay que levantar eso y hay que seguir importando y realmente es muy difícil, hay un instrumento que es un bono, que bueno, que se está viendo a ver si es efectivo o no, porque bueno, el gobierno es optimista que se va a poder utilizar para pagar importaciones que va a dar un mercado secundario con una potenciación del 85% y es una cosa que está por verse. Me parece que hay demasiado optimismo que pueda cotizar a esos niveles con un país que es un primer país importante, cercano a los mil puntos, es que es dudoso, dudoso, ese instrumento. Y por otro lado, o sea, ayer se han decretado la eliminación de la FIRA por otro instrumento de la FIRA, pero bueno, el problema de fondo sigue existiendo que no hay dólares, ¿no? Y al no ver los dólares, la economía está reciente porque se necesita de los importados. La economía argentina, la producción argentina está cruzada con un 70% de necesidad de algún producto importado, algún producto, algún producto semi-terminado, algún producto semi-terminado, que es parte del proceso industrial argentino y que si uno está dando los dólares se va a resentir. Ya con el resentimiento que tuvo por lo que transitamos hasta acá, ¿no? Claro, claro, entiendo. Me imagino que, a ver, con toda esta cuestión que tiene que ver con una clara caída del consumo, generalmente la mediana empresa siempre se queja con absoluta razón de la cuestión tributaria. ¿Hay alguna expectativa respecto a eso? Porque uno siempre se pone a pensar que en este contexto, en una situación tan compleja, la caída pudo haber sido mayor, pero bueno, lo que se viene en el año va a ser complejo y sabemos la enorme cantidad de impuestos que paga la mediana empresa, ¿no? Sí, nosotros nos quejamos y también nos quejamos más porque cada vez nos golpeó menos. En un escenario donde tenés caída de ventas y perdés la rentabilidad, tenés algunas impuestas que creemos que son los peores que podrá haber, distorsivos, regresivos, que realmente que destino a la actividad productiva, que son, por ejemplo, ingresos brutos. Ingresos brutos, sí, sí, salvaje. Ingresos brutos. Y tiene su correlato en los municipios con la tasa de seguridad y higiene, que generalmente se calcula sobre la misma base imponible de ingresos brutos. Entonces hoy tenemos un riesgo de que el gobierno nacional va a reducir las transferencias automáticas en las provincias y tememos que por ahí un reacomodamiento implique un mayor aumento de impuestos en las distintas jurisdicciones. Estamos viendo la prescripción de la provincia de Buenos Aires con un fuerte aumento del impuesto inmobiliario y seguramente va a haber algún retoque también en las tasas municipales. Entonces es una balanza muy difícil de equilibrar, donde nosotros estamos pagando las fiestas. Seguro, sí, sí, sí. Le hago la última y le agradezco, por supuesto, muchísimo. ¿Como cámara tienen algún contacto o han tenido algún contacto o van a tener algún contacto con la Secretaría de Comercio? Sabemos que la hora 12 y estas cuestiones se terminan, es posible que aparezca algo similar. ¿Pero han tenido algún contacto con la Secretaría de Comercio al respecto? Sí, hemos tenido un contacto la semana pasada con la Secretaría de Comercio, no nos pidió el nuevo Secretario de Comercio. Si hablo de temas generales, nada muy a fondo todavía porque el gobierno en algunos sectores todavía se está acomodando. Con respecto a la hora 12, van a hablar que tienen mucho conocimiento de lo que está pasando, hay mucho conocimiento técnico, pero con la hora 12 sabemos que se elimina, se va a tratar de emplazar por un instrumento que va a tratar de ser parecido, que el Estado no va a impervenir en el subsidio de la casa. Así que creo que vamos a escenarios de acuerdos entre el empresariado y la actividad financiera, a ver cómo se pueden llegar a conseguir algunos instrumentos o algunos nuevos instrumentos que se iban para aparentar, porque esta herramienta de la hora 12 ha sido, en situaciones muy difíciles para el comercio, una herramienta que ayudó a mantener la orden. Salvador Romeña ha sido, como siempre, muy amable, es un placer y seguramente en virtud de esta economía, de esta tan compleja situación que está viviendo la media empresa, volveremos a contactarlo, ¿sí? Muchas gracias, un buen año para todos. Igualmente, mi amigo, el mejor año. Un gran abrazo. Gracias.